Memorizá el 145, 145 y podés salvar a alguien. Uno puede llamar en cualquier momento, Diego. 24 horas es nacional y anónima. Esto significa que no tenés que revelar tu identidad si estás denunciando. Bueno, es difícil denunciar un delito, ¿no? Es decir, por ejemplo, creo que al lado de mi casa hay un taller textil en donde hay gente que no debería estar, o hay una whiskería, o un bar de copas, o bueno, como se los conoce a estos lugares, en donde vos pensás que presuntamente se está cometiendo el delito de trata, podés llamar las 24 horas, de lunes a lunes, y desde el lugar del país en donde estés. ¿Y hay estadísticas, Diego? Lo nombraron muy bien en el bloque pasado, en el año 2008, se sancionó la primera ley antitrata en el país. Sabemos, todos los países de la región tienen una ley antitrata en este momento. Se firmó el protocolo de Palermo en el año 2001, en donde prácticamente todo el concierto internacional se comprometió a luchar contra la trata de personas. Luego cada país fue sancionando una ley específica, y difieren a veces algunos métodos de aplicación de la ley, lo que a veces complica eso entre países y países. Pero en la Argentina tenemos una ley desde 2008, que fue modificada en 2013. Mirá la cantidad de víctimas que se rescataron desde 2008. 10.887. O sea, en 2008, 169, que era cuando el principio de la aplicación de la ley. Después la Protex, que trabajó mucho y en todo el país se trabajó. Y el pico, 2015, 2.110. Quizá lo vemos en números y no parece tan relevante, pero que se entienda. Son más de 10.000 historias de vida, como las que conocimos en el bloque anterior, Gilda, Alica, historias de vulneración a los derechos humanos más íntimos. Bueno, casi 11.000. ¿Qué te parece? Sí se ve una baja, que era lo que decía Marcela Rodríguez en 2016-2017, ¿no? Mirá, es un caso, si pasamos a la próxima placa, lo vas a poder ver. Bueno, primero está esta placa de víctimas rescatadas, y si querés enseguida volvemos a este tema. Fíjate que el 53% de las víctimas rescatadas son extranjeras. Esto habla de que es un delito que se configura mucho con propuestas de trabajo que muchas veces no se cumplen. Gente de Bolivia, Paraguay o distintos... A veces son países que están en una situación económica... De pobreza. ...o pobreza diferencial, en donde la Argentina lo ven como una oportunidad. Y lamentablemente cuando llegan a territorio argentino, se encuentran con algo que no era lo que había sido prometido. Bueno, acá están las cifras, ¿no? 53% de las víctimas, 5.791 víctimas son extranjeras. Ahora, hay muchas víctimas argentinas, es alto también el porcentaje, 47%. Hay mucha migración interna, ¿no? De provincias, por ejemplo, del norte del país, que viajan a la Patagonia a trabajar. No es un trabajo específicamente, pero... No, pero sí son engañadas, Diego, porque le dicen, ¿vas a ir a cuidar a alguien o vas a ir a trabajar de secretario y cuando llegan al lugar es otra cosa? Es otra cosa. Y también en la trata laboral, ¿no? Cuando se dice, bueno, vas a venir a trabajar a una fábrica de ladrillos, por ejemplo, y cuando llegan al lugar no se cumplen ni mínimamente, bueno, los derechos laborales y humanos, de los que todos somos, ¿no? Tenemos... Vemos, a ver, la siguiente placa. La siguiente placa reciente hablaba. Es un poco compleja de comprender, pero hay un pico en el mes de octubre del año 2016. Sí, contanos. Esta línea roja que sube, la línea colorada. Sí. Que es evidentemente un pico de mayor cantidad de denuncias. Más gente que se animó a llamar a la línea de 145 y decir, acá está pasando algo. ¿Sabes por qué fue? Porque hubo una campaña de difusión muy fuerte de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, en donde se decidió políticamente decir, bueno, existe una línea, la 145, y hay que difundirla. Mirá lo importante que es cuando el Estado pone recursos para alentar a que la gente denuncie la trata. Totalmente. Entonces, más campaña es más información y más información es menos ignorancia, ¿no? Y es poder ayudar. Y que la gente se anime, sobre todo, a decir, che, acá está pasando algo raro. Y mirá esto. Esa es la foto. La foto. La línea 145 en un bondi de larga distancia, en un colectivo de larga distancia. Esta es una política del Ministerio de Desarrollo Social. Una subsecretaria, que es Lucila de Marqui, que está haciendo algo bastante novedoso, que es insertar el concepto trata de personas con la responsabilidad social empresaria. Entonces, si vos sos una empresa de transporte de larga distancia, podés decir, bueno, quiero comprometerme con la trata de personas y el Estado te brinda los recursos gratuitamente para poner banners en los colectivos y también folletos en los baños de los colectivos. Muchas de las víctimas de trata, este es un dato empírico, son captadas siempre en otros países e ingresan por colectivos por la frontera norte, que, bueno, se sabe, es bastante... Es una frontera coladora y son casi 3.000 kilómetros que separan a la Argentina con Chile, Bolivia y Paraguay. Y por ahí muchas veces ingresa gente sin dejar precedente de ingreso al país y después son víctimas. Muchísimas gracias, Diego Granda, por esta información. Estamos atentos entonces y nos queda memorizado el 145. Exactamente. Es anónimo y podés ayudar. Es lo que te decía, la importancia del periodismo de comunicar esperanza. Existe una línea de denuncia, hay que denunciar. ¡Gracias! ¡Gracias!